Oye, no sabía de eso, ¿cómo así? Bueno, apenas hace poco, otro jovencito también, creo que por allá por el área de la frontera también, impactos de balazos, ¿no? Ay no, pues qué terrible está todo esto, ahora me dices que también Roberto Tapia no es posible, pues ¿a dónde vamos a llegar con toda esta criminalidad? Gerardo, sí, pero igual, o sea, mis paisanos y mis compañeros, o sea, cuando no nos llueven nos llovizna, ¿no? Yo no sé qué está pasando con nuestra gente, sinceramente, es una real tristeza lo que estamos viviendo en México, ya sea por medio de un grupo o por otro, inclusive los artistas que estamos siendo pues también atacados, francamente hoy no sé qué es lo que pasa con algo personal, una ira que existe yo creo mucho en México, que ya la gente se está manifestando de una forma u otra, ¿no? ¿Tienes pensado en la México y de qué manera te vas a cuidar a la vacuna? Yo trabajo bastante en México también, ahorita estoy en gira aquí en Estados Unidos porque voy a empezar a promover el disco y tengo presentaciones, pero sí he estado trabajando allá y para mí ha sido tranquilo, sinceramente, pero sí nos recuerdan muchos judiciales federales que siempre están atrás y delante de nuestros carros en carreteras porque hay asaltos a todo lo que da, entonces sí, sí es peligroso, pero pues tenemos que seguir trabajando mi vida, todos tenemos, todos estamos propensos a cualquier accidente a diario, como quiera que sea, pero pues tenemos que salir a trabajar y hacer nuestra vida, ¿verdad? Bueno, algunas veces, aunque tengan seguridad, como el caso tuyo, que siempre, pues andas acompañado en el bóker y prestarse un poquito, también más el riesgo, ¿cómo lo solucionas tú para evitar el ataque o algo que a veces nunca falta que no quieras hacer? No, fíjate que, bendito sea Dios, no he sido atacada nunca y espero que no suceda, pero pues estamos siempre al pendiente, ¿no? Y igual trato de mantener la armonía cuando hay de repente bronquitas, sí me he tocado a la acera justo donde estoy cantando atrás del escenario en Michoacán, pero igual yo sigo cante y cante y la gente misma me dice váyase, grecelita, váyase por su seguridad y hasta me dan la mano, la raza, ¿verdad? Para que me vaya entre las gradas donde están ellos sentaditos, porque pues se preocupan, o sea, se les parece injusto que unos por otros la pagamos, ¿no? Hemos tenido una semana muy fuerte porque también la original manera de un accidente, aparato, un accidente, donde se ponieron tres personas, pero uno de su grupo, si no, se nos colocaron, tres personas, se ponieron... Fíjate, mija, que yo casi no tengo tiempo para estar conectada con las noticias, mi familia y mi staff es el que me informa, pero hoy no he tenido chance, pero gracias por estarme informando, mi reina, te voy a llamar seguido, ¿eh? ¿Por qué no nos hablas de tu nuevo álbum? Te quiero preguntar acerca de tu nuevo álbum, porque es lo que le interesa a tus fans de Facebook, de las redes sociales, quieren saber de tu nuevo álbum, adelántanos un poquito, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues como esta canción que les cante acá, de qué tal se siente, el nuevo video estoy por presentarlo en estreno este mes, voy para Miami nuevamente a promocionarlo en vivo, voy a cantarlo, y bueno, pues qué tal se siente, es el tema, ya está sonando fuerte en la radio, he estado por tres semanas como la canción más hat de la semana, bendito sea Dios, vamos empezando muy bien este nuevo año, y muy emocionada, entonces Madre presenta por fin mi nuevo disco con bandas, son canciones nuevecitas. Gracias, mi amor. Esa imagen siempre, mucho, mucho, muy tranquila. Muy, muy fresca yo. Esa siempre te tiene una imagen, como cambiaron, como cambiaron. Al contrario, mira, vengo con una imagen media sexy y agresiva, pero este de hecho ni siquiera es el vestuario de lo que va a ser mi disco, que voy a estar explotando mucho esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, ya lo estarán viendo, y bueno, ahora que voy a cantar también en los programas de Miami, pues ahí tendré algunos de los vestuarios de lo que me están confeccionando ahora. ¿Cuántas hijas que querías tener, un hijo, un niño o un hijo? ¿Un hijo? Hasta cuatro quiero. Dios me socorra que sí suceda muy pronto, yo estoy muy emocionada con esta nueva etapa de mi vida, por muchas razones, y estoy preparada para darme el espacio de embarazarme y ahora sí que seguí trabajando porque esa es mi pasión, la música y pues con todo y pancita vamos a trabajar mis niños, órale. Hombre, pues muy bien, adelante, todos tenemos el mismo derecho y qué bueno pues que les vaya bonito, les deseo lo mejor, lo más lindo. Como siempre, todos tenemos que ser compañeros, mi vida. Siempre hay que ser compañeros y apoyarnos mutuamente en esto que es una carrera muy sacrificada, muy bonita, pero a veces sí duele. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.